Soy Suleyne Peñas, voy a cantar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga, porque al fin eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas y la cura de amor y verdad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenan de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no voy a encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenan de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no voy a encontrar Adiós 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 Adiós